Hola, hola, bienvenidos a José Boleto y Soda, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les voy a hablar de un versus, les voy a hablar sin censura de quién es el mejor Superman, Henry Cavill o Christopher Reeves, porque hay mucha polémica sobre esto, y ustedes saben que si alguien les va a hablar con la verdad, que si alguien no les va a mentir, que si alguien no tiene maletines, que si alguien no tiene boletos a un lugar de por medio, soy yo. Así que vamos para iluminarnos un poco sobre quién es el mejor Superman, el hecho por Zack Snyder, Henry Cavill o Christopher Reeves. ¡Vamos allá! Y bueno, hay una polémica en todo esto, ¿no? De quién es el mejor Superman, gente como el Botellas, pues se quedó enamorado de Christopher Reeves, y no pueden ver más allá de ese Superman, quieren ese Superman para toda la vida. Y si algo nos enseñó Wonder Woman 84 es que esa época ya murió. Así que mi opinión es que el Superman de Henry Cavill es mejor que el de Christopher Reeves, pero les voy a dar en este video las razones, porque no solo les voy a decir la verdad que nadie quiere que sepan sobre Superman, sino también les voy a dar las razones porque esa es verdad, para que ustedes puedan entender un poco mejor lo que yo les quiero decir. Y bueno, vamos con la razón número uno, y es que Henry Cavill tiene una interpretación que es atemporal. La interpretación de Christopher Reeves es muy buena, no estoy diciendo que sea mala, aunque la voy a poner por debajo de Henry Cavill, no quiere decir que sea una interpretación mala, no lo entiendan mal, por favor, abran un poco su mente, sino que la de Henry Cavill se siente una interpretación que puede funcionar ahora, que va a funcionar en 10 años, porque ya han pasado 10 años, y que va a funcionar en otros 10, y la interpretación de Christopher Reeves está muy litana a su tiempo. Se quedó en aquella época, aquella época que han querido revivir Superman Returns, y que fue un fracaso rotundo, y que han querido revivir Wonder Woman 84, y que fue un fracaso rotundo. Esa época ya no funciona, es un superman que funcionó en su tiempo, pero que su tiempo ha pasado, y Henry Cavill ya han pasado 10 años, y su tiempo aún no pasa, todo el mundo tiene ganas de ver al jodido Henry Cavill. Henry Cavill interpretó a un superman en las películas de este universo extendido, lo que dio la oportunidad de dar al personaje una interpretación más moderna y contemporánea, acorde a las expectativas del público actual. Eso es un puntazo para el superman de Henry Cavill. Siguiente. Físico impresionante. En el mundo podemos discutir muchas cosas, podemos discutir si el MCU es mejor que el DC Extended U, si le vas al Real Madrid o le vas al Barcelona, cualquier cosa podemos discutir. Pero el físico impresionante de Henry Cavill es algo que no está en discusión. Aunque Christopher Reeves ya parecía un superman de cómics salido, lo de Henry Cavill es una locura. Cavill se sometió a un riguroso entrenamiento físico para encarnar a Superman, lo que le permitió lucir un físico impresionante y poderoso, los que algunos consideran una representación más cercana del aspecto físico del personaje. O sea, no es solo la interpretación aquí, no es solo el diseño del traje, es que físicamente es un superman. O sea, si le crees a Superman que te puede dar un puñetazo, el traje no tiene que usar de llenos y no se ve como un disfraz, como si se puede ver el de Christopher Reeves, sino que su físico lo moldeó para parecer el hombre de la cena. Y eso para mí le da un puntazo, porque eso es un mérito actoral. Aunque no lo quieran reconocer, lo que hizo Henry Cavill tiene mucho valor a nivel físico. No cualquiera puede hacer eso. Así que, reconocimiento a Henry Cavill. Siguiente, escenas de acción emocionantes. Las películas de Superman interpretadas por Henry Cavill han presentado escenas de acción espectaculares y emocionantes que destacan el poder y la destreza del personaje. Muchos me podrán decir aquí, no, 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 es que Christopher Reeves estaba limitado en su tiempo en cuanto a la tecnología que había para hacer estas peleas. Pero quiero comentarles algo. El cine de acción siempre ha sido o ha tenido estos exponentes a lo largo de los años. Así que una coreografía de acción buena sí se pudo hacer. Y eso no está presente en las primeras películas. Volar, ya lo podías hacer volar. Sí iba a ver falso, pero podías hacerlo también. Porque en su época se veía impresionante. Así que ese es un pretexto. Ahora, en Superman Returns, por ejemplo, que sigue la estela de este Superman de Christopher Reeves, tampoco hay acción. Más que una limitante técnica, era como una visión de este personaje que no necesitaba tener mucha acción porque era sumamente poderoso y mejor bajaba gatitos. David Henry Cavill ve que Soth está destruyendo todo y le dice va a romper el hocico y vemos algo que es estilo Dragon Ball en live action, donde vemos una pelea impresionante, destrucción increíble. Y va a ver Superman igual y en las exteriores de Lee igual. A pesar del poder que tiene el Superman de Henry Cavill, los enemigos que le pusieron, que están a su nivel, le pueden dar batallas épicas y emocionantes. Y este es otro puntazo para el Superman de Henry Cavill, porque es el único que lo tiene. Incluso por encima de todos los Superman que hemos visto en todas las interpretaciones. que de manera excelente. Siguiente. Desarrollo del personaje. En las películas del DC Extended 2, Henry Cavill tuvo la oportunidad de explorar el desarrollo y la evolución del personaje de Superman a lo largo de varias películas, lo que le permitió profundizar en la psicología y los dilemas del personaje. Es el único personaje, va un poco ligado, les decía, el problema no era técnico, el problema era la visión. Un poco ligado al punto anterior. El personaje de Superman enfrenta problemas reales. Sí, es un extraterrestre, es un ser muy poderoso que viene de Krypton, pero a la vez es un granjero de Kansas, él mismo lo dice. Y tiene los problemas que podría tener cualquiera de nosotros. La búsqueda de identidad, la presión que sufre de otros grupos, su propósito en la vida, su origen, el por qué hace las cosas, sus dilemas morales, si hace esto es bueno, si hace esto es malo, las consecuencias que trae. Eso es un desarrollo impresionante del personaje que otra vez no tiene el personaje de Christopher Reeves. Y que el personaje de Christopher Reeves también tuvo muchas películas para poder hacer esa exploración y eso no tiene nada que ver con el apartado técnico. Otra vez, es una decisión creativa del personaje de Christopher Reeves. Siguiente punto, representación más serie. Las películas de Henry Cavill, como El Hombre de Acero y Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, presentaron una representación más seria y sombría de Superman, lo que atrae a quienes prefieren una versión menos campi o cómica del personaje. Pues obviamente ya habíamos tenido muchas versiones del personaje, que es casi que una botarga, casi que un Marnie. El Superman de Henry Cavill, al ser este Superman realista, se pone en tema realista. No es un Superman oscuro, no es un Superman malo, es un Superman que simplemente está en este mundo, que este mundo parece que no lo deja ser bueno, pero tiene mucho más valor ser bueno en un mundo que no te deja ser bueno, ser bueno en un mundo soft, en un mundo tranquilo, como el Superman de Christopher Reeves. Así que un puntazo para el Superman de Henry Cavill. Y por último, algo obvio que tiene este Superman, que lo hace uno de los mejores de todos, es la conexión con un universo compartido. Cavill interpretó a un Superman en el marco de un universo compartido de películas de superhéroes, lo que le permitió que su personaje interactuara con Batman, Wonder Woman, con otros villanos icónicos de DC, que no tienen que ser sus propios villanos, lo que podría ser más atractivo para los fanáticos de los superhéroes y los crossover. Esto es otra cosa que tiene este Superman, que no ha tenido ninguno hasta la fecha, a lo mejor no tiene Superman Legacy, pero no ha tenido ninguno hasta la fecha, es un Superman que es tan de los cómics, que puedes ver en los cómics las interacciones que tiene, tiene interacciones con Flash, realmente este Superman tiene interacciones hasta con Black Adam, podríamos decirlo, entonces eso es un puntazo, eso es un puntazo y esto no se aprovechó Warner Brothers, pero esto no es culpa de Henry Cavill, ni culpa de Zack Snyder, esto se iba a aprovechar muchísimo mejor, se le iba a sacar muchísimo jugo, así que era un puntazo a favor. Así que por estas seis razones, creo que el Superman de Henry Cavill es mejor que el Superman de Christopher Reeves. Y bueno, si te gustó el video, te invito a que dejes tu like, que en los comentarios dejes para ti, ¿cuál es el mejor Superman? Henry Cavill o Christopher Reeves, porque el duelo está candente entre ellos. Te invito a que también a que se suscriba y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Adiós, nos vemos en el siguiente.